A esta hora nos conectamos con el ámbito nacional, exactamente en Barinas, hay información destacada. Vamos a verla. ¡Barina está contigo! ¡Adiós, amigos! ¡Barina está contigo! Saludos, Venezuela. A esta hora establecemos este contacto informativo desde el Teatro José Esteban Ruiz Guevara, ubicado en el municipio capital del estado Barina, donde el ex-candidato del gran polo patriótico a la gobernación del estado Barina, Jorge Arreaza, en breves minutos ofrecerá un balance de lo que fue la jornada comercial realizada este domingo 9 de enero en la entidad Llanera. Vamos a escuchar de inmediato palabras de Jorge Arreaza, ex-candidato del gran polo patriótico Simón Bolívar a la gobernación del estado Barina. ¡Sin revolucionario! ¡Sin revolucionario! ¡Sin revolucionario! ¡Sin revolucionario! ¡Sin revolucionario! ¡Sin revolucionario! Recordemos, estamos en el Teatro José Esteban Ruiz Guevara, ubicado en el municipio capital del estado Barina, donde las fuerzas revolucionarias, igual que el comando de campaña, así como miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, acompañan al recibimiento de este mensaje que efectuará en pocos minutos el ex-candidato del gran polo patriótico a la gobernación del estado Barina, Jorge Arreaza. Vamos a escuchar de inmediato sus declaraciones. Recibimiento tan amoroso. Gracias Barina, de verdad que miren, este amor que ustedes me dan hoy es el amor que me dieron en todos los caminos de Barinas, en todos sus caseríos, en todos sus pueblos, en todas sus canchas, en todos sus liceos. Es un amor profundo. Logramos reconectar con el sentimiento, logramos reconectar con el Chávez que llevamos dentro. Yo sí quiero compartir algunas reflexiones, camaradas, queridos, queridas. Ayer lo decíamos en el tweet, en el mensaje, no hemos logrado los objetivos, por ahora. Y estamos seguros, seguros, que Barinas va a dirigirse hacia un destino y un futuro mejor. De eso no nos queda duda. Yo vi en las miradas, en las sonrisas, a veces en las lágrimas, sentí en los abrazos, sentí en la interpelación, en la crítica, en el reconocimiento del pueblo de Barinas, sentí como iba rebrotando la esperanza, como iba rebrotando Chávez, como iba rebrotando la patria, Zamora, Bolívar, se hacían presentes allí. Hubo una desconexión, pero hemos logrado, insisto, reconectar. Y tenemos que preservar esa conexión, que más nunca nos alejen. Es más, yo les diré, yo vi a Chávez por allí caminando. En San Silvestre, cuando lo vi, andaba vendiendo las arañas por ahí. En Sabaneta, lo vi también vendiendo arañas. Pero en otros sitios lo vi con un sable y un látigo, poniendo orden, pidiendo unidad. Y sin dudas, hay que aceptar con dignidad la derrota cuantitativa, numérica, que ayer sufrimos. Eso no nos hace sino llenarnos de aprendizajes, de lecciones. Y tenemos que analizar muy bien. Por eso esta declaración la postergamos de anoche a esta mañana, porque hemos estado analizando los resultados, comparando. Y bueno, y esos resultados hablan. Pero hablan también de que nosotros crecimos casi 30 mil votos, camarada. en una circunstancia complicada y adversa. Habría que decir, querida Iris, que si hubiésemos tenido unas semanas más, un mes más de campaña, la historia hubiese sido otra. Pero yo siento, y lo he percibido en los mensajes, no solo de de varineses y varinesas, que han sido una avalancha, sino me han llegado mensajes de toda Venezuela. Y el primer mensaje que me llegó fue una llamada del presidente Maduro. El presidente fue quien nos puso aquí. Y fue el primero en reconocer la hermosa campaña, el hermoso esfuerzo que se hizo, el valor del pueblo de Varines, y en decirme, Jorge, hay que seguir adelante, no vamos a dejar solo ese pueblo. Y bueno, a reconocer, a reconocer que cuantitativamente no logramos los objetivos. Pero ojo, porque yo creo que sí logramos los objetivos cualitativos. La cualidad y la calidad del pueblo varinés y su compromiso con su futuro, con su conciencia, entre principios de diciembre y principios de enero, es muy superior, es mayor, es más profunda y eso nosotros tenemos que valorarlo. Es una victoria cualitativa de la revolución bolivariana en un escenario difícil y adverso. La derecha es experta en pactos, ustedes lo saben. Pactaron entre ellos, se sumaron los votos y lograron el objetivo cuantitativo, numérico. pero en lo cualitativo, en lo moral, en lo espiritual, desde nuestro punto de vista, eso es una victoria muy limitada porque solo se limita a los números. Así que, como les dijo el comandante Hugo Chávez en el 2007 o el presidente Maduro o el presidente Maduro en el 2015, administren bien su victoria, no se equivoquen porque aquí está un pueblo, aquí está un gobierno, aquí está una constitución y no vamos a permitir que persigan, que arremetan, que violenten los derechos del pueblo, del pueblo de Varinas. Pondremos el pecho si es necesario, los revolucionarios y revolucionarias, desde el presidente Maduro hasta el último de los militantes para impedir que el fascismo le haga daño al pueblo digno de Varinas. Comandante Hugo Chávez después de también reconocer una derrota nos llamaba a la solidez revolucionaria, a tener fortaleza, entereza porque paralizarnos o deprimirnos por una derrota circunstancial sería una lectura equivocada y un paso en falso porque nosotros no estamos ante una batalla, estamos en una guerra que tiene mil batallas y es una guerra que estamos ganando. Ahí está el presidente Maduro en Miraflores a pesar de Trump, a pesar del bloqueo, a pesar de todo lo que el imperialismo ha hecho. Ahí está Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aquí está su vicepresidenta, Iris Varela. Tenemos el partido más poderoso de América Latina, el Partido Socialista Unido de Venezuela. PSUV, tenemos una hermosa alianza, el gran polo patriótico Simón Bolívar con sus partidos que nos acompañe y nos ha acompañado. Y por supuesto, dentro de toda esa estructura yo quiero dar el reconocimiento a esa jefa de calle, a ese jefe de comunidad, a esa jefa de UBCH, por tanta entrega, por tanta emoción, por tanta esperanza. Es un acumulado cualitativo, insisto, yo no lo estoy diciendo por retórica, política. No lo estoy diciendo porque me mandaron un papelito unos asesores. Lo estoy diciendo porque lo siento en lo más profundo. Yo vi renacer el chavismo en Barinas en esta campaña. ¡Aplausos! ¡La patria sigue, sigue! ¡La bandera vive! ¡La patria sigue, sigue! ¡La bandera vive! ¡La patria sigue, sigue! Bueno, y la derecha pactó alrededor de los violentos. El señor Garrido ha sido elegido gobernador y como tal le reconocemos. Ojalá que el señor Garrido deje de estar a la sombra de los violentos y se ponga los pantalones y asuma el rol que le ha dado el pueblo de Varinas. No sabemos por qué la oposición y la derecha tienen sus mandos. Y usualmente en este tipo de alianzas el mando está allá, en la Casa Blanca, en el Pentágono, por allá anda. Pero por eso insistimos, mucho cuidado, mucho cuidado, señor Garrido, mucho cuidado. Porque aquí vamos a estar para defender Varinas. Ni un paso en falso de, porque nosotros no vamos a permitir que se le haga daño al pueblo de Varinas. Además, camaradas, hay que renovar en este momento, porque entramos en una nueva etapa, el llamado a la unidad, a la unión, de ustedes, entre ustedes. El otro día lo hablaba en casa de Mamá Chalbó, que me invitó a tomarme una sopita de pollo. Le hablamos de la importancia de la unidad, de superar y dejar atrás lo que haya que dejar atrás. Y de revisar las tres R de lo que hablamos durante la campaña, aplica para nuestras fuerzas. Porque sí, hemos tenido, cualitativamente, un crecimiento espiritual, moral, político, y cuantitativamente también hemos crecido en votos. Pero ojo, hay que revisar. Nuestro partido tiene que revisarse en Varinas, las tres R, revisión, rectificación, con mucha humildad, compatriota, el que sienta que debe hacerse a un lado para dejar que se refresque el liderazgo, bien sea de comunidad, de calle, bien sea más arriba, debe hacerlo con humildad y seguir apoyando a la revolución desde otra trinchera. No nos atornillemos, no nos atornillemos. También debemos revisar y darle más fuerza al Poder Popular en Varinas, a los consejos comunales, a las comunas. De allí va a surgir el nuevo Estado en Venezuela. Y tenemos todos que tributar, todos, todos, partidos, instituciones, individualidades, tributar al crecimiento del Poder Popular. Ese es el gran río donde tributan miles de afluentes. Hacia allá tenemos nosotros que apuntar la dirección estratégica. Así que, queridos compañeros, nosotros seguiremos a las órdenes de nuestro partido. Aquí están los compañeros alcaldes, alcaldesas de Varinas, nuestros cinco alcaldes valientes. Hay que acompañarlos, hay que ayudarlos. Yo sé que estuvieron fajados ayer, muchas gracias. Aquí está la compañera Iris. Un gran aplauso para Iris Varela. Qué mujer tan valiente, tan potente. Saludos al camarada, Diosdado Cabello Rondón que estuvo acompañando esta campaña con la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Le mando saludos a don Hugo de los Reyes y a doña Elena y a la familia del comandante Hugo Chávez. No los vamos a desproteger, estaremos siempre cuidando a la familia. Y bueno, camaradas, este aprendizaje no puede ser en vano. Yo les ruego que saquemos lo mejor de nosotros y de nosotras, que esta campaña de reconexión nos ayude a depurar sentimientos, almas, pensamientos y acciones en consecuencia. Que con el uno por diez ayudemos a gobernar al presidente Maduro. Con nuestras estructuras sepamos elevar las alertas precisas en tiempo real para abordar los problemas. El presidente Maduro no va a dejar sola a Varinas. El presidente Maduro va a seguir atendiendo con su corazón, con su fuerza, con su gobierno, con las instituciones, al pueblo de Varinas. Y bueno, como decía el comandante Chávez, en 1992, por ahora, pero ojo, cuidado, por eso yo le digo a ustedes primero que sepamos interpretar estos resultados y esta campaña. Ese por ahora del 92 fueron dos palabras que se sembraron en los más profundos de las raíces de esta patria. Se hicieron pueblo y brotaron y llevaron una revolución que nos tiene hoy, treinta años después, cuarenta años después, en el poder político. Es un por ahora poderoso que tenemos nosotros que sentir hoy en Varinas. En Varinas. Saben ustedes que cuando Jorge Eliezer Gaitán perdió las elecciones en 1946 allá en Colombia, el día que perdió las elecciones dijo, hoy comienza la victoria del pueblo de Colombia. Así hoy comienza la victoria del pueblo de Varinas. Tengan ustedes la certeza. Queridos camaradas, es verdad, por ahora no pudimos, pero para siempre con el pueblo lo vamos a lograr. Vamos, es para adelante camaradas, por Varinas, por Venezuela, por el pueblo. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Varinas! ¡Que vivan las mujeres y los hombres de Varinas! Gracias camaradas por tanto amor, gracias por tanto trabajo, gracias por tanto compromiso. Aquí estaremos al frente con ustedes, poniendo el pecho hasta la última consecuencia. ¡Que viva Varinas! ¡Que viva Varinas! ¡Viva! ¡Viva! Mensaje contundente del excandidato Jorge Arriaza Monserrat a la gobernación del estado Varinas. Tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la valentía, la dignidad, la moral de reconocer la derrota. En segundo lugar, el florecer. Hay que ver el contexto político, hacer el mea culpa. Recuerden que Arriaza llegó con una campaña a Varinas de revisión, rectificación y reimpulso. La misma que tuvo el comandante Chávez luego de perder la reforma en el año 2008. La misma que llamó el presidente Nicolás Maduro en 2015 cuando perdimos la Asamblea Nacional. Bueno, esas mismas tres R llegó. ¿Qué ha dicho? La reconexión del chavismo ha florecido, ha renacido el chavismo y lo pudo comprobar en una intensa campaña todo el mes de diciembre y esta primera semana de enero. Y en tercer lugar, no puede pretender la derecha ahora, que es gobierno regional en Varinas, abandonar al pueblo. Porque desde el gobierno central se van a dar todos los lineamientos, todas las políticas para que de una vez por todas se haga el cambio necesario y además se proteja integralmente a la población de Varinas. Un llamado final a la familia del comandante supremo Hugo Chávez. Es la cuna Varinas Sabaneta, la cuna del gigante Hugo Chávez y justamente se comprometió para seguir aspirando a lo más intenso, a lo más dedicado, a lo más grandioso para no solamente la familia, sino para todo el pueblo de Varinas. Así asume su derrota, pero al mismo tiempo una victoria popular del pueblo desde el punto de vista de la reflexión y el renacer que se viene dando. Para los nuevos tiempos, cosas como estas evocan, inspiran, convocan a revisar, a reformar, a impulsar y además que el proceso revolucionario es de constante cambio. Una revolución no puede ser estática, al contrario. Todos los pensadores revolucionarios, todos los revolucionarios que han escrito, que han labrado camino, saben que es el cambio constante. Lo que pasó en Varinas, por ahora, le pertenece a la oposición y en el cuadro y el ajedrez político, el chavismo tiene 20 de 24. La oposición, solo 4. Varinas, Cogedes, Zulia y Nueva Esparta. De resto, el país, incluyendo Caracas, que no es un estado, es un distrito capital, está en manos de la revolución bolivariana. Ese es el ajedrez político. El 90% de las regiones, el 62% de los municipios. Esa es la realidad.